Qué placer de ver la sala llena de jóvenes. Y uno que no había visto nada, porque los compañeros no habían tenido en reserva. La verdad que nos queda más que agradecerle a todos por el trabajo, por el sacrificio, porque atrás de estos cinco minutos hay muchas horas y muchas semanas, la verdad que de compromiso. De trabajo en equipo, me imagino que hay alguna frustración también en el camino, pero creo que valía la pena. No quiero soldar, no solamente agradecerle y la verdad que uno se siente orgulloso de ver la identidad resumida en cinco minutos de cada uno de los grupos. Vamos a lo que realmente todos están esperando, que es el cierre de varios meses de trabajo. Felicitar también a todo el equipo, a la Secretaría de Juventud, a todos los que han trabajado en la organización y en todos los detalles para que esto sea una realidad. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones, porque la verdad que es como es.